Hablemos un poquito de lo que son las tablas de verdad Para hablar de esto debemos tomar en cuenta lo siguiente Hemos estado hablando de lo que son valores lógicos en 0 y en 1 Hemos hablado de lo que son por ejemplo los 0 lógicos y lo que son los 1 lógicos Y que son niveles de voltaje Ahora bien, hablemos un poquito más de donde podríamos almacenar este 0 lógico Y ese 1 lógico Vamos a suponer que tengo acá yo una cajita donde puedo almacenar ese dato que me representa un nivel de voltaje A esta cajita le voy a llamar yo un bit Este bit que es solamente un bit puede ser llenado ya sea con un valor Es decir, con 0 lógico o con 1 lógico Dentro de él entonces puede ir una de esas dos posibilidades Y puedo decir entonces que dentro de un bit puedo almacenar dos valores Ahora supongamos que tengo dos bits Es decir, dos cajitas donde almacenar esos datos En este caso se van a presentar una serie de combinaciones Esas combinaciones que se pueden dar Pueden ser las siguientes Pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1 Es decir, acá tengo cuatro valores que pueden ir dentro de esos dos bits Correcto Ahora supongamos que no son dos sino tres valores Vamos a colocarlo por acá si no no voy a tener espacio Tengo tres cajitas entonces que le estamos llamando bits Si, de esa caja donde vamos a almacenar los valores digitales de 0 lógico o de 1 lógico En esos tres valores entonces ahora estamos hablando de tres bits ¿Esto era cuánto? Dos bits, ¿verdad? Dos bits Perdón Dos bits se da así Ahí está Este acá tiene tres bits Y quiero saber cuántos valores se pueden almacenar aquí Y entonces comienzo a jugar con los valores Y digo 0, 0, 0 Puede ser 0, 0, 1 Puede ser así Puede ser así Puede ser de repente así De repente puede ser así Puede ser de repente así Vamos a poner acá este cambio así Y puede ser así Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones No hay más combinaciones ¿Si? Entonces acá hay ocho valores ¿Correcto? Eso está muy bien porque yo voy jugando, ¿no? Pero si me dijeran, por ejemplo, a ver, encuéntrame ¿Cuántos valores entran? Por ejemplo, vamos a colocarle 10 bits ¿Si? ¿Te imaginas todas las combinaciones que voy a tener que hacer? Para 10 bits ¿Si? Entonces de lo que tenemos podemos deducir algo Vamos a deducir lo siguiente Esto era dos valores, ¿no es cierto? Vamos a colocar un 2 acá Y acá vamos a colocar una n Donde está esta n Voy a reemplazar con el número de bits ¿Si? Es decir, cuando yo tengo solamente un bit Voy a tener 2 a la 1 2 a la 1 es dos valores Es decir, para un bit tengo dos valores Cuando tengo dos bits Voy a tener 2 a la 2 es 4 Voy a tener entonces los cuatro valores Es decir, cuatro combinaciones Cuando tengo tres bits Tendré dos a la tres Y eso me va a dar Ocho valores Ya que dos a la tres es dos por dos por dos ¿Si? Tres veces dos Es decir, dos por dos, cuatro por dos, ocho Ocho valores Quiere decir que Con esta formulita Yo puedo encontrar cualquier cantidad de combinaciones Para cualquier número de bits que se me plantee ¿Correcto? Bien, hecho esta aclaración Vamos a ver un poquito esto de acá Y vamos a ver lo siguiente Vamos a visualizar Estas tablas ¿Qué son las tablas de verdad? Las tablas de verdad Vamos a suponer Para ello que tengo por ejemplo un sistema ¿Si? Acá tengo un sistema digital Que trabaja con entradas Vamos a colocarle dos entradas Y un sistema digital Podría tener Una o más salidas En este caso Vamos a colocar solamente Una salida Para no hacerla tan Yukita ¿Si? Entonces esta salida La voy a colocar como X Generalmente las salidas Se colocan con los últimos Con las últimas letras Del alfabeto X, Y, Z, W, etc. Y las entradas Con las primeras letras Del alfabeto Llámese A, B, C, D, E, F, G, etc. ¿Correcto? Entonces Cuando yo le doy valores Ya hemos visto Que pueden tener En este caso De dos entradas Cuatro combinaciones Cuando yo comienzo A jugar con las cuatro combinaciones ¿Si? En la salida Voy a obtener Diferentes valores ¿Correcto? Esos valores Que yo obtengo Para las diferentes combinaciones Debo guardarlas En unas tablas Y ese es el nombre De nuestro tema Tablas de verdad Esas tablas pues Como en este caso ¿Si? Van a almacenar Todas las combinaciones Y las salidas En este caso Por ejemplo X es la salida A y B Son las entradas Donde este número Que hemos colocado acá Me va a indicar Un número Que está relacionado Directamente con el binario Que tengo en la combinación Por ejemplo Si ustedes se dan cuenta Acá El número cero Está como Cero cero Eso significa En binario Igual a cero Acá tengo Cero uno ¿Si? En binario Eso es Uno Que está indicado acá También en la columna De los números En lo que corresponde Al dos Pues sería así ¿No? Uno cero Y eso es igual a dos Uno uno Viene a ser igual a tres ¿Si? Entonces Una vez que yo tengo Todas las combinaciones Y tengo todos los valores ¿Si? Con esto puedo hacer bastante ¿No? Una de las cosas Que se puede hacer es Por ejemplo Diseñar el circuito Con el que Voy a trabajar Y que cumpla Con estas condiciones Para todas las combinaciones Dadas ¿No? También tenemos Para varias Para más de dos entradas Como en este caso Tengo tres entradas A, B, C Con una salida Acá está la columna De números No se olviden Que para tres Entradas Como hemos visto acá Decíamos que para tres bits Tengo ocho valores Y es fácil No necesito hacer una tabla Y voy a poner Y voy a poner solamente Dos a la tres Son Ocho Combinaciones ¿Correcto? Por acá tengo uno Que tiene Cuatro entradas Si en este caso Será Dos Vamos a colocarlo por acá Dos a la cuatro Son dieciséis Combinaciones Debemos tomar en cuenta Que el cero También es una combinación ¿No? Entonces comienza con cero Y termina en quince Son quince números Más el cero Dieciséis Combinaciones ¿Correcto? La forma de como se llena Esto es bastante sencillo ¿No? Recordemos que son Números binarios ¿Si? Pero una forma De hacerlo más Mecánicamente Sería la siguiente Para la columna De menos peso Vamos a hacerlo Con este de acá Con este de aquí Con la columna De menos peso Que sería La D En este caso ¿Si? La que está más a la derecha El número que está más a la derecha Es en este caso D ¿Si? Siguiendo el orden Suponemos que este es un número binario D Sería la que tuviera menos peso Y comenzaría así Cero Uno Siempre voy a comenzar con cero Luego continuo uno Y así intercalo Cero Uno Cero Uno Cero Uno Cero Uno Cero Ahora va a ir Cero 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 Dos veces uno Dos veces cero Dos veces uno ¿Si? En la que continúa ¿Si? En este de acá Ahora irán cuatro ceros Cuatro unos Cuatro ceros Cuatro unos En la que sigue Irán ocho ceros Ocho unos Y si hubiera una quinta Más a la izquierda Tendrían Dieciséis ceros Dieciséis unos ¿Si? Así Así es como se juega Estos números Así es como se llenan las tablas No vemos Cuídense